Bueno, que os decía que todos estos conceptos tan futuristas, pues al final hay que aterrizarlos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hablar ahora? Un poco de cómo se pueden aplicar estos conceptos tan matemáticos, tan abstractos, al sector de las renovables, ¿vale? Intentar ver un poco el caso práctico, es lo que nos interesa. Entonces, hemos preparado una serie de casos que vemos más o menos claros, un poco en cuatro áreas, ¿vale? Dentro del sector energético, que sería la producción, distribución y consumo, la fabricación de componentes y la logística, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el primero, que sería la producción y, por supuesto, el primer caso que nos encontramos es, ¿dónde pongo los generadores? ¿Dónde pongo unas células fotovoltaicas para sacar el máximo partido? Una de las cosas que nos sorprendió, como digo, viniendo del área tecnológica y demás, es que, claro, todo esto es que es un sector muy especializado, que tenemos empresas de ingeniería que se dedican a hacer un poco sus estudios, el cómo, no se trata de competir, sino se trata de ver cómo mejorarlo. Resulta que descubrimos que la NASA tiene publicados, ¿vale?, en estas fuentes externas de las que estamos hablando, que siempre podemos utilizar para mejorar un poco ese conocimiento que tenemos del negocio, del contexto, de nuestro entorno, pues la NASA tiene publicados unos datos bastante precisos de la radiación solar que incide en un área geográfica determinada. Entonces, puedes coger e incorporar esos datos junto con, por ejemplo, temas meteorológicos, donde afecte, que, por supuesto, la gente también los publica, ¿vale?, y hacer unas primeras simulaciones y unos estudios que te van a dar una estimación bastante precisa de la producción que puede llegar a producir una planta en una zona concreta, ¿vale?, puedes incluso tener cuenta de otros factores, como en donde, geográficamente, de qué está cerca, facilidad de acceso, o sea, que te permite coordinar, en este mundo del big data, muchos más factores de los que se podían tener en cuenta antes, ¿vale? El segundo caso, lo ha mencionado ya, el mantenimiento predictivo. Estamos hablando de sitios donde tenemos muchísima maquinaria, y la maquinaria, por supuesto, pues, eventualmente se estopea, falla y luego con paro, ¿vale? Y dices, bueno, por supuesto, todos tendréis ya sistemas un poco para monitorizar este tipo de fallos, es decir, no simplemente se estropea y hasta que alguien se da cuenta, ¿vale?, sino que se estropea y se dice, oye, salta una alarma en algún sistema escala y se ponen las, se toman las acciones necesarias para corregirlo, ¿vale? Luego, por supuesto, se va un paso más allá y dice, hombre, no siempre me viene bien cuando esto se para, a lo mejor se para en el momento de mayor producción o de mayor demanda y no quiero que esto suceda. Empiezas a poner, por supuesto, una serie de mantenimientos periódicos, de andar llevando, pues, unas revisiones para intentar anticiparte. ¿Cuál es el siguiente paso que se puede dar con el Big Data? En Big Data se hace mucho de la generalización al particular. Es decir, nosotros trabajamos para un mantenimiento preventivo, que sería lo que hay antes del Big Data, con una serie de especificaciones que dan los fabricantes, que dicen que, oye, la pieza en estas condiciones, en este modo de funcionamiento puede durar tanto, puede tener este tipo de fallos, ¿vale? Pero todos sabemos que al final unas especificaciones son eso, una generalización, ¿vale? Luego, cada pieza, pues, es única en el sentido de que tienen siempre pequeñas variaciones y, por supuesto, el cómo está operando, dónde está operando, qué tipo de tal, es diferente para cada una de ellas. Con Big Data la idea es monitorizar todas esas cosas como particulares, como componentes únicos. ¿Qué es lo que permite esto? Hacer esa predicción de, oye, cuando algo puede fallar de una forma muchísimo más detallada, pudiendo llegar al punto de decir, oye, de todos estos componentes que tienes, este puede que falle dentro de una semana, este puede que dentro de un mes. Digo, puede por lo de siempre, porque esto no es la bola de cristal de la bruja Lola, o sea, que esto te va a decir, oye, en cinco minutos se te va a caer al suelo, ¿vale? Pero sí que te puede dar un intervalo estadístico en el que digas, es muy probable que esto te empiece a fallar. ¿Qué te permite el tener un poco esa visión anticipada de cuándo puede ser un fallo? Planificarte. Es decir, si sabes que tienes una serie de piezas que están en riesgo de fallo o una que se puede ir con alta probabilidad dentro de un tiempo, pero vas a organizar un mantenimiento, perdón, una parada, un mantenimiento programado, ¿vale? Que, por supuesto, el mantenimiento programado, como lo que decimos, lo planificas tú, lo pones cuando a ti te interesa. O sea, en el valle de producción o donde menos incidencia te causa, ¿vale? Entonces, te permite coordinar de una forma muchísimo más acertada todo este tema de la reparación de tus componentes, ¿vale? En el lado del suministro, el consumo, la comercialización, ¿vale? Nos vamos al otro lado. O sea, estamos hablando de producción energética. Ahora, ¿qué es lo que tenemos de cara a los consumidores? Por supuesto, el gran caso es la previsión de la oferta y la demanda, principalmente de la demanda, ¿vale? Por lo que decimos de intentarlo ajustado. Está claro que tienes un histórico, puedes coger, mirar qué es lo que pasó anteriormente, establece una cierta periodicidad, que en verano tienes más consumo porque hay iras acondicionados, que en periodo vacacional tienes menos porque hay que ir a las fábricas, pero, claro, digamos que es un poco de brocha gorda, ¿vale? O sea, es decir, por supuesto, lo intentas afinar al máximo. Estas herramientas de Big Data y Inteligente Artificial lo que te permiten es obtener una respuesta mucho más precisa y tener en cuenta este componente humano que mencionaba Bea, de decir, oye, realmente el consumo lo hacen personas o las personas que están detrás de las compañías. Si tú tienes esos factores sociales que afectan, como por ejemplo, va a haber un evento deportivo, ¿vale? Entonces, yo qué sé, la gente va a estar en sus casas y entonces va a necesitar, a ver si es en verano, pues más aire acondicionado y va a tener un pico. Entonces, todas estas tecnologías te permiten predecir de una forma mucho más precisa qué consumo va a haber en un momento dado y, por lo tanto, se va a traducir en que tú puedes producir de forma también mucho más ajustada y eficiente, ¿vale? Que al final es lo que intentamos conseguir con todas estas tecnologías. Continuando con este factor humano, tenemos la mejora de los hábitos de consumo. Está claro que uno de los paradigmas de a día a día es intentar hacer un uso eficiente de ese consumo energético. No consumir por consumir, no tirar energía por la borda, ¿vale? Entonces, aquí tiene dos variantes. Es el poder predecir un poco sus patrones de comportamiento. Primero, le puedes ofrecer a los clientes finales una oferta muchísimo más adaptada a sus necesidades, ¿vale? Cosa que todos agradecemos. O sea, nadie quiere siempre ser tratado como un número. Yo lo que necesitaría exactamente es esto, ¿vale? Está claro que eso al propio cliente le puede venir bien porque, oye, pues posiblemente le pueda salir más barato. O una de las maneras de engancharlo sea ofreciendo el tema de precio. Pero no solo se queda ahí la cosa, sino que reengancha con lo que tenemos anteriormente. Si yo le hago una oferta al cliente porque él prevé que va a usar más la energía en determinados termos horarios o que necesita determinadas cosas que vayan en paralelo o que quiere una oferta conjunta que incluya diferentes tipos de energía, yo me puedo anticipar bastante, mejor todavía de lo que lo hacía antes, a, oye, ¿cuál va a ser ese consumo? Y, por lo tanto, uno además reajustar la producción en base a eso, ¿vale? O sea, que siempre conocer a tu cliente siempre ayuda. Y al cliente, además, le puedes fidelizar. O sea, que pensar más allá un poco del consumo energético que, oye, todo el tema de, o sea, engancharlo en el tema marketing. Que no somos inmune ninguna compañía. Al final, todo lo que ofrezcas que fidelice a tus clientes, que les haga sentir una, pues eso, que están cómodos y satisfechos con tu servicio, pues, oye, va a redundar en beneficio tuyo. Si nos metemos más en el tema de fabricación, ¿vale? Cuando estamos, pues eso, en fábricas y tal, uno de los problemas recurrentes es la optimización de la cadena de suministros. O sea, vamos a presuponer que, evidentemente, los procesos internos siempre se pueden optimizar, pero, oye, ya los tiene uno bastante afinados. Pero con la cadena de suministros, además, es que empiezas a depender de terceros, de tus proveedores, de los tiempos que tiene cada uno. Entonces, se complica bastante el tema. O sea, yo puedo saber que dentro de aquí a la semana que viene necesito producir 2.000 unidades de algo. Pero, claro, te vas al almacén, miras a ver si tienes ese estocaje, puedes intentar prever que lo tengas, pero, claro, luego tienes que tener en cuenta que el proveedor tarda un mes en traértelo. Entonces, este juego de las predicciones de, oye, cuánto voy a producir, en qué momento dado, qué necesito tener en stock, cuánto me va a tardar en traerlo, el Big Data creemos que es una herramienta muy importante para, por supuesto, tener una visión global y la parte de analítica es la que lo centra y te ofrece unas soluciones, pues, bastante ajustadas, ¿vale? Porque lo que decíamos, no se trata de, como ahora cuando ha saltado con el tema del coronavirus, oye, que es que tendríamos que haber tenido cuatro mascarillas mínimo por cada uno de los ciudadanos para poder sobrevivir a la pandemia. Ah, pues, no pasa nada, tengamos 200 millones de mascarillas ahí en un cajón o si las necesitamos, ¿vale? A ver, está claro que lo de la pandemia, ni con la mejor de las herramientas podríamos haber perecido exactamente en qué momento. Recordemos que esto es un tema estadístico, eventos puntuales o singulares es muchísimo más difícil, ¿vale? Perdón. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos intentar mantener ese número de mercancía que yo tengo en stock a mínimos para intentar obtener unos costes razonables, ¿vale? Entonces, estas herramientas van a permitir, digamos, hacer esa labor de conjunto, ¿vale? Otro de los casos de fabricación que, además, a mí me gusta mucho porque trata con el tema del reconocimiento de imágenes. O sea, es lo de siempre, nos vamos un poco fuera de lo que viene siendo la computación clásica, los números, las bases de datos. Es una de, pues, un concepto muy humano de lo de la inteligencia artificial, esto que decía Bea, de la inteligencia artificial se trata de emular lo que haría un humano. ¿Qué hay más humano que esa capacidad intuitiva de echar un vistazo a algo y cuando tienes experiencia decir, esto no va a funcionar o esto está mal? Oye, ¿pero por qué? Y a veces es muy difícil el decir, oye, ¿por qué algo está bien o por qué algo está mal? Es una de, principalmente, es porque has visto ya muchos de estos y sabes que eso no va a funcionar o que está incorrecto. O algo te da ese, lo que llamamos ese pálpito, ¿vale? Pero que en la parte de inteligencia artificial, perdón, traducimos por, tenemos un algoritmo que lo entrenamos con muchos casos, en los cuales, al final, se hacen lo que llamamos decisores, ¿vale? Ante una imagen, yo decido, pues, si esta imagen es un perro, ¿vale? Sí o no, o sea, la respuesta es sencilla. El saber que esta foto contiene un perro, es decir, estamos hablando ya a nivel de contenido semántico, ¿vale? No es un almacenarlo, no es uno, y esta foto está clara, esta foto está oscura y la retoco. Sino, oye, ¿esto qué es? ¿Vale? ¿Qué es ese concepto tan humano? Bueno, pues, lleva muchos, un proceso de aprendizaje, 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 entrenamiento, ¿vale? Y lo hace muy rápido. Lo bueno de las máquinas es que trabajan muy rápido, ¿vale? Entonces, en una cadena de producción, ¿para qué nos puede valer esto? Para que donde tú cogerías y dirías, oye, estoy empezando a tener errores. O sea, por supuesto, la fábrica está operando bien, pero detecto errores en la producción. Es lo primero que uno hace, dice, va, pues, pongo gente para hacer esos controles de calidad, ¿vale? En plan de alguien que se vaya revisando las piezas y vaya viendo, oye, ¿qué es lo que hay? Especialmente gente experimentada, que son los que decíamos que van a saber decir, oye, esto está bien o esto está mal, con un cierto nivel de fiabilidad. Eso sí que es una cosa muy propensa para que haga una máquina, lo que decimos siempre. Trabajos repetitivos. Lo puedes poner en una serie de cámaras, poner a mirar y decir, vale, esto, por mí en la inspección visual, tienes componentes que, evidentemente, tengan una componente visual, si solo puedes empezar por temperatura, pues, bueno, miraríamos otro tipo de, estaríamos hablando de otro tipo de historias. Pero en muchos de los casos es de inspección visual y decir, esto está bien, esto está mal, esto tiene un fallo en el acabado, esto tiene algún tipo de rieta, esto tiene algún tipo de muestra, ¿vale? Y, por lo tanto, no va a funcionar correctamente, ¿vale? Y, entonces, voy a hacer ese análisis detallado que a una persona le lleva mucho tiempo, ¿vale? Y, por supuesto, se trata de hacer detección temprana de errores, es decir, no se trata de detectarlo al final del todo, sino se trata de poder poner suficientes puntos a lo largo de la cadena de producción para que lo detecte lo antes posible, ¿vale? Es decir, haya invertido la menor cantidad de producto antes de tenerlo que echar para atrás. Por último, estaríamos hablando de temas de logística, ¿vale? Todo el tema de ese transporte de cosas de uno para otro. Yo quiero empezar, además, con un caso que es muy chulo, es muy futurista, pero ahora os cuento por qué es bastante real, que es el de almacén automatizado. Uno tiene un almacén y dice, bueno, ¿yo cómo quería almacén? Que se gestionase solo. O sea, yo quiero un almacén, ya sabéis, de plug and play. Yo pongo ahí al almacén, entran las cosas solas, se organizan solas. Si le pregunto en un momento dado, me da el inventario exacto en cada momento, ¿vale? Con los históricos de, oye, ¿cuándo entro esto aquí? Para poder ir sacando las cosas más antiguas. Y incluso que me haga el picking solito y me lo saque a la calle, ¿vale? ¿Vale? Y dices, bueno, ya existen soluciones en el mercado para ir ayudando con estas cosas, ¿vale? No estamos todavía en la parte de que sea 100% automático, pero pensad en los grandes silos paletizados. O sea, que al final, en tener todas estas cintas con pales que se van vendiendo uno para otro, con los lectores de código de barras para saber qué es lo que lleva, que luego se presenta una base de datos. Y dices, vale, lo tienes. ¿Cuánto cuesta ese tipo de soluciones? O sea, que son soluciones muy caras, ¿vale? ¿Por qué? Porque lleva muchísima maquinaria asociada. Entonces, dices, claro, ¿esto del big data aquí qué me aporta? O sea, ¿cuál es la parte futurista, pero de un coste razonable? Muy sencillo. A día de hoy, como decíamos, las grandes empresas ya hicieron esa inversión en inteligencia especial y existen una serie de algoritmos que funcionan bastante bien y que en muchos casos, por ejemplo, son de open source, estos de código abierto, y por lo tanto están disponibles para probar sin ningún tipo de barrera de entrada, ¿vale? Entonces, quiero decir, es relativamente sencillo montar una serie de prototipos, por ejemplo, para meter en maquinitas tipo drones, ¿vale? Si yo puedo equipar a un dron, primero, que pueda volar dentro del recinto de forma autónoma, es decir, que no tenga que tener un piloto detrás haciendo el recorrido y tal, y segundo, que sea capaz de leer los códigos de barras, pues ya puedo hacer, o sea, imaginaros esto. Además, lo de siempre, las máquinas no descansan 24 horas al día, pum, 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 recorriendo, al final, ¿qué es lo que pasa? Que este deseable que queríamos de, oye, yo en todo momento pregunto qué queda en el almacén, y esto es capaz de cierren, y es capaz de cierrenmelo sin haber tenido ese control tan estricto en la entrada, es decir, no hay que implementar todos unos portales para tal, o sea, es capaz de cuadrar el inventario de forma muy razonable, ¿vale? Hablamos de los drones porque evidentemente es lo más visual, pero pensad incluso en máquinas simplemente de las de, oye, que muevo por el suelo y tal, o sea, que cosas con ruedas, ¿vale? Que no ya de, oye, esto solo va de A a B, ¿vale? Tampoco es el vehículo autónomo que comentábamos, eso todavía le queda un poquito, pero sí que puedo dotarles de una cierta autonomía, es decir, nosotros ya hemos estado viendo, por ejemplo, en proyectos que han hecho centros de investigación, por ejemplo, para moverse en zonas de cultivos, donde al final, pues claro, la planta crece, la planta ocupa espacio, oye, no es tan fácil el entrar por los sitios o tal, ¿qué tiene que hacer la máquina? Un mapa de por dónde va, y no solo detectar el obstáculo y pararse, que está muy bien para no atropellar gente, ¿vale? Pero más allá de eso es, oye, ¿cómo sorteo esto? ¿Vale? Esto que parece muy futurista, todos los que tengáis una rumba en casa, sabéis que no lo es tanto, ¿vale? O sea, que ya estamos en estos puntos, esto es lo bueno de la inteligencia artificial que hay al final, vamos poniéndola ya en sitios, ¿vale? Y el último caso que os quería comentar es un caso un poco más clásico, ¿vale? Pero precisamente por eso es un caso donde se ve también muy bien, que es el tema de la optimización de rutas, ¿vale? Que es decir, yo necesito hacer esa distribución de mis productos y tengo que recorrer una serie de puntos, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Pues generalmente tienes un sistema que en base a las distancias te cuadra una ruta, entonces sabemos que luego siempre hay que hacer ciertos ajustes, ¿vale? No, es que el sistema por proximidad me ha dicho que vaya no sé dónde, pero es que en esta localidad es festivo hoy, entonces no está abierto, resulta que es que como está lloviendo esta carretera, pues es un poco más rollo, mejor ir por esta otra, entonces me vendría mejor tal. Además tenemos un cerro de factores que pueden afectar al trazado de esa ruta, ¿vale? Que recopilándolos dentro de Big Data y luego aplicando estos algoritmos para encontrar la mejor solución, podemos hacer rutas mucho más realistas, ¿vale? Que se adapten mucho más a lo que realmente hay cuando luego uno se va a los sitios concretos, ¿vale? Y redunda, por supuesto, en lo que nos interesa siempre, que es menos tiempo dedicado manualmente en establecer esas rutas y, por supuesto, un menor uso de combustible, es decir, un uso más eficiente de los recursos que tenemos en transporte, ¿vale? Esto es un poco lo que los casos, ¿vale? He ido un poquito más rápido también para no intentarnos pasarnos mucho de la hora, ¿vale? También quería comentaros un poco el... Bueno, hemos visto estos casos, ¿vale? Oye, perfecto, oye, ¿cómo me ha molado este caso? Yo lo querría implementar ya... Venga, los drones ya directamente en mi almacén volando, ¿vale? ¿Vale? ¿Cómo coge uno y se aproxima a estos proyectos de datos, vale? O sea, recordad que en proyectos de datos siempre hablamos de que el primer entregable antes de poder implementar estas soluciones accionables, es decir, algo que coja y una vez que detecta una pieza defectuosa la retire de una cadena de producción, ese drone que vuele, ese incluso vehículo autónomo que comentábamos de la primera parte, ¿vale? Necesito precisamente esos algoritmos, esos modelos de datos, ¿vale? ¿Cómo llegamos a ellos? O sea, os cuento un poco los prerequisitos para que os hagáis una idea de, oye, ¿qué necesitas para empezar y cuánto tiempo va a llevar esto o qué tipo de fases, vale? ¿Vale? Entonces, he sacado aquí un de metodología clásica que se llama CRISP de un poco cómo se hace ese estudio de datos en general en temas de industria, ¿vale? Y os cuento un poco cómo sería este modelo de trabajo. Lo primero, hay que comprender el negocio. Repito, las compañías tecnológicas, nosotros aquí estamos hablando de Datacons, pero en general cualquiera de los proveedores que vayáis a buscar soluciones tecnológicas generalmente vienen, pues eso, de otras áreas, no conocen tan bien vuestro negocio. Lo primero que hay que saber es explicar qué es lo que se tiene y qué es lo que se busca, ¿vale? O sea, si no se entiende eso, apagáis y vámonos. Lo segundo sería, por supuesto, ver qué datos hay, ¿vale? Qué se necesita para poder sacar estas conclusiones. Es decir, cómo, sin irnos todavía a la parte automatizada, un humano vería que estas condiciones que se buscan para utilizar el negocio se están dando, ¿vale? Lo tercero sería preparar el dato. Uno de los primeros condiciones que nos podemos encontrar, y ya lo mencioné Lucía al principio, es el tema de la digitalización. Todo este procesador lo estamos haciendo dentro de máquinas, dentro de ordenadores. Y los datos que no están en los ordenadores, y los datos que todavía tengo en papel o que hay que recoger en otros sitios, pues habrá que buscar un método de recopilarlos y de digitalizar esa parte de la empresa o esa parte de la información para que tenga una cierta continuidad. Y una cosa que he puesto aquí muy importante, que es limpiar el dato, ¿vale? Que parece que no, pero en todos los proyectos de datos lleva muchísimo tiempo. Es decir, tienes unos de otro sitio, otros de otro, luego nunca casan entre sí, ¿vale? Porque al final, pues, lo que decimos son pequeñas islas de datos dentro de cada sitio, y hay que coger y juntarlas, hacerlas un poco homogéneas, ¿vale? Y al final, antes de poder empezar a sacar este paso cuatro, que sería un poco el modelado. Es decir, oye, sobre estos datos, yo voy a construir ese modelo de predicción, ¿vale? Y una parte muy importante que también llevamos comentando en todo momento, es que hay que entrenar ese algoritmo. Oye, yo diseño un algoritmo, pero necesito entrenarlo, ¿vale? O sea, aquí se trata de que la máquina aprenda sola, ¿no? No de programar yo unas condiciones prefijadas. Entonces, cogemos muchos datos y se los pasamos, ¿vale? Con eso construimos un modelo que reacciona entre determinadas cosas. ¿Y luego qué es lo que hacemos? Por supuesto, evaluarlo. ¿Cómo lo evaluamos? Pues con datos que no hayan formado parte del modelo. Es decir, con cosas nuevas. Nuevas, ¿qué quiere decir? Entonces, ¿lo pongo en marcha a curso de los dedos y espero así? No, generalmente, pues, hacer cosas como decir, oye, con los datos, por poner un ejemplo, de 2015 a 2018, entreno el modelo, y con los datos de 2019, que a día de hoy ya los tengo, verifico si las predicciones que hacía el modelo para 2019 realmente se han dado, ¿vale? 2020 no va a ser así. 2020 que nadie lo usa en las predicciones porque ya nos lo ha escojonado por completo, ¿vale? O sea, eso está bien teniendo en cuenta. A ver qué hacemos en los próximos años con este año tan singular que nos está tocando vivir, ¿vale? Y por último, pues, una vez que has comprobado que eso funciona, pues, por supuesto, se despliega, ¿vale? Y se empiezan a hacer esas acciones, o sea, se empiezan a poner de forma que se puedan tomar acciones en base a los resultados que se hace este modelo, ¿vale? Y, en general, lo he puesto porque no forma parte, evidentemente, de este proceso de la primera vez que montas algo, pero, por supuesto, como todo, lleva su mantenimiento. O sea, hay que decir, estamos hablando de cosas que aprenden solas, pero luego las necesidades pueden variar, la casuística puede cambiar, siempre hay que hacer ajustes, hay que verificar que ello funciona. O sea, también, pues, no dejar ser una pieza más del engranaje que hay que andar revisando, ¿vale? Y con esto, espero haberos dado, junto con Bea, una visión más o menos general de qué es esto del Big Data, qué es esta cosa tan extraña, y un poco aterrizarlo en cosas que, por lo menos, os suenen cercanas, ¿vale? O sea, que sean cosas que os puedan interesar a todos, ¿vale? Y, nada, creo que vamos bien de tiempo, ¿no? Las 12. Como decía Lucía, puntualidad británica. Muchísimas gracias, Carlos, por la explicación. La verdad es que has dicho cosas muy interesantes que nos afectan al sector de las energías renovables. A lo mejor no estás tú muy familiarizado, pero has dicho cosas claras como la previsión de la oferta y la demanda. Eso es lo que estamos, vamos, es el día a día, el tema de la gestión de la demanda. O sea, que ya vamos a nivel de distribución, pues, tenemos la posibilidad de generar nuestra propia energía, de autoconsumirla, de almacenarla, en función de cuáles son las señales del mercado eléctrico, ¿no? Y todo eso, pues, realmente, se hace con toda esta gestión del dato, de la información, etcétera. También, evidentemente, importantísimo el tema de la inteligencia artificial para el tema de la optimización de redes eléctricas, también fundamental, las smart grids, la movilidad eléctrica, lucha por el cambio climático, por la cantidad de nuevo contingente de energías renovables que se tienen que meter en las redes, cómo lo vamos a hacer, cómo se gestiona, etcétera. La verdad es que el tema de la inteligencia artificial y Big Data es importantísimo. Os recordaros que estáis aquí, que podéis hacer preguntas.